Un aplauso para ellos dos, vamos a la pista, mañana en la selección, vean para nosotros y para ustedes, amigos de la vida. Un aplauso para los bailes de este libro, y vamos. Un aplauso para los bailes. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!